Tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez y puede hacer uso de la tribuna de oradores. También puede ponerse su chaqueta roja. Un saludo para todo el pueblo venezolano. Como ustedes saben, no comparto la visión, los argumentos que la mayoría de los oradores de la oposición han planteado desde este podio. Sin embargo, he hecho un esfuerzo sereno, tranquilo, por escucharlos, por atenderlos, por tratar de comprenderlos. Y voy a tratar de responder algunos desde mis verdades. Ojalá puedan escuchar con la misma serenidad, con la misma calma. Algunos de ustedes, quien me antecedió, decían, el pueblo no conspira. Es verdad, quienes conspiran son ustedes. Quienes están desesperados por dar un golpe de Estado a esta Constitución son ustedes. Uno lee el acuerdo del domingo, lee el acuerdo de hoy, y no tiene la duda de que ustedes no entienden que deben salir de esa actitud golpista que tienen hoy. Y creo que deben reflexionar sobre el tema. También decía, quien me antecedía, que son herederos del Congreso de Angostura. Quienes sacaron a Bolívar de la Asamblea Nacional. Tú puedes estar o no estar de acuerdo con una figura de Bolívar, pero es Bolívar. Bolívar se respeta. Así sea la pintura de un niño, por Dios. Por Dios, ustedes nos van a decir a nosotros que ustedes son los herederos de Bolívar. Cuando no les tembló el pulso para sacar su imagen de esta Asamblea Nacional. Por Dios, por Dios, por Dios. También estructuran su argumento, queridos diputados, diciendo que el problema es la situación de emergencia económica. Y que producto de la situación de emergencia económica, el gobierno está en una situación de ilegitimidad que obliga a pasar por encima de los poderes, de la sentencia, de la Constitución, y tomar el poder por asalto. Y están convencidos, compañeros, convencidos, de que la situación de emergencia les permitía a ustedes sacarnos en seis meses. Estaban convencidos de eso. Y eso pasa, querido diputado, que habló de la historia, por no conocer bien la historia. Por no reconocer con tranquilidad lo que es esta fuerza que es el chavismo. Nosotros no somos, no somos una coyuntura electoral. No lo somos. Nosotros somos una fuerza histórica, una fuerza política, que recoge la rebeldía de nuestros caciques indígenas, que recoge la rebeldía de nuestros cimarrones negros, que recoge la rebeldía de nuestros libertadores y libertadoras, que recoge la rebeldía de la guerrilla de los 60, 70, 80, que recoge la rebeldía popular de los 90, que luchó contra las políticas neoliberales. No nos mida mal. No somos una coyuntura electoral. Somos una fuerza histórica y política. Y como fuerza histórica y política, reconocemos que ustedes también son una fuerza política. Y que pase lo que pase, esa fuerza, porque las ideas no mueren, querido compañero, no se acaban, no se terminan. Esas fuerzas van a seguir existiendo. El papel que tenemos que juzgar y lo que nos tenemos que responder es cómo administramos las contradicciones que existen entre esas ideas y esas fuerzas. Y ahí hace falta mucha madurez. Cuando ustedes gritan, no, se terminó, se acabó, están demostrando un gran desconocimiento de la historia. Así no es la historia, querido compañero. No lo es. Y no hay salida política si no reconocemos las fuerzas que existen. Yo quiero hacer un repaso desde mi percepción de cómo han sucedido algunos hechos. Ustedes hablan de que el problema es la emergencia económica. Yo pregunto con modestia, ¿ok? ¿Qué han hecho ustedes al respecto? ¿Qué han hecho desde esta Asamblea Nacional? ¿Qué han hecho desde donde son gobierno? Yo entiendo que ustedes no estén de acuerdo con la forma en cómo hacemos las cosas. Ustedes pueden estar en desacuerdo con la misión vivienda, con la misión en amor mayor, con las canaimas para los niños. Pero muéstrennos en la gobernación de Miranda, de Amazonas, de Lara, una política de vivienda más eficiente que la misión vivienda. Una política de pensiones más eficiente que amor mayor. Una política educativa más eficiente que las escuelas bolivarianas y las canaimas. Critiquen, pero aporten algo. Ahora, un contraste, a lo mejor no están de acuerdo, escuchen con calma. Murió el comandante Chávez. La respuesta de ustedes fue la burla. Ganó el presidente Nicolás Maduro. La respuesta de ustedes fue un llamado a descargar la rabia. Ganamos nosotros las elecciones municipales. La respuesta de ustedes fue la salida. Ganaron ustedes la Asamblea Nacional. El comportamiento de ustedes fue sentarse, pararse aquí y decir, en seis meses lo sacamos. Es una actitud, compañeros, compañeras, que no reconoce que el chavismo es una fuerza política. Es una fuerza histórica. A partir de eso, del conteo de esos seis meses, ustedes han hablado de la renuncia, de la Carta Democrática, de la nacionalidad, del revocatorio, de los fraudes. Y el presidente Nicolás Maduro ha hablado, se paró aquí, se paró aquí, habló con varios de ustedes, convocó al diálogo nacional, convocó a una comisión de la verdad, convocó a un diálogo con los empresarios, propuso una agenda económica bolivariana, propuso los CLAP. Ahora, y tienen razón ustedes en no estar de acuerdo con esos planteamientos, pero ¿cuál es la alternativa que le presentan al país? ¿Qué proponen? ¿Qué proponen para resolver el problema concreto? Tú dices, revocatorio, es lo mismo que planteaban el 6 de diciembre, si votan por nosotros se acaba la cola. Ahora dicen, si salimos de Nicolás se acaba la cola. Y eso es un desconocimiento de las fuerzas políticas. Pero sigo, ¿qué han hecho al respecto? Ante la agenda del presidente, ustedes han dicho, no podemos dialogar porque no confiamos en ustedes. Bueno, es que nosotros tampoco confiamos en ustedes. Y nos dijeron, necesitamos un organismo internacional para dialogar. Vino la UNASUR. Dijeron, no, lo que pasa es que la UNASUR es muy chavista. Necesitamos unos expresidentes. Vino el expresidente Torrijo y el expresidente Leónel Fernández. No, es que son muy chavistas. Está bien. Vino el expresidente Zapatero. No, es que Zapatero también se puso muy chavista. Ahora queremos que venga el Papa. Bueno, compañero, el Papa mandó su enviado. Y ahora nos irán a pedir que venga Dios a sentarse en la mesa para que ustedes se sienten. Mandaron a quien es el secretario de la mesa de la unidad. Entiendo y comprendo que es así. Entiendo que es el representante de los distintos partidos que están en la mesa de la unidad. Yo soy el responsable del bloque de la patria. Cuando yo me paro aquí, hablo en nombre del bloque de la patria. Y asumo a plenitud la responsabilidad de lo que digo. Ahora, me sorprende mucho, sobremanera, porque además sé que le están mintiendo al país. Porque sé que todos ustedes sabían del diálogo. Es mentira que se enteraron por televisión. Ahora, el mal chiste de ustedes ayer, por redes, diciendo no, yo no sabía nada. Me enteré por televisión. Bien bolsas que son entonces. Si el secretario de la mesa de la unidad va a dialogar con el enviado del Papa que ustedes pidieron. Y ustedes dicen, me enteré por televisión. Por favor, compañero. Vamos a darle responsabilidad a la política. Vamos a darle altura a la política. Dejemos de estar jugando a la política. Hace falta altura, se los dije hace 10 meses, en este momento histórico. Que falta de respeto para el país es la comiquita que ustedes están haciendo. Ahora, te voy a dar un consejo. Y cálmate, papito. Los jefes políticos de la oposición, les voy a dar un consejo con toda la humildad del mundo. Tienen que dejar de hacer política viendo o dirigido por los titulares del Nacional. La mancheta del Nacional. El diálogo en Margarita no es una misa, sino un velorio. Ustedes tienen que dejar de hacer política viendo las tendencias de las redes sociales. Yo creo que esa es parte del problema. Que ustedes toman una decisión política y después cuando un grupo de radicales los acribilla por las redes sociales, cambian su decisión política. Creo que por eso le hicieron lo que le hicieron a Timoteo, que fue una decisión injusta y ustedes lo saben. Porque lo que dijo Timoteo tiene razón. Nosotros podemos tener diferencias, pero no podemos en nuestras diferencias afectar al Estado. Lo que ustedes hicieron, allá está el camarada de Tokio, a quien le doy un abrazo y un cariño. Ustedes hicieron con los alcaldes de Acción Democrática y un nuevo tiempo. Es un sinsentido, pero lo hacen presionado por las redes sociales. Lo que ustedes hoy están haciendo con Chubo Torrealba, a quien no le tengo ningún aprecio, ninguna admiración, pero es una barbaridad lo que ustedes están planteando. Una barbaridad para la política nacional, compañeros. No pueden seguir haciendo la política con tal nivel de irresponsabilidad. Están generando un nivel de frustración que se les puede escapar de las manos. Me he parado aquí a hablar, queridos compañeros, con la mejor intención del mundo. Entendiendo que la mesa de la unidad, que la oposición, querida profesora, tiene una variedad. Tiene una diversidad. Lo comprendo, lo entiendo. Por eso hablo desde la esperanza. Por eso hablo como ciudadano. Por eso hablo como papá. Ustedes son una fuerza política. Nosotros también. Va a seguir el debate político. Va a seguir. Nosotros estamos convencidos, convencidos y vamos a hacer todo lo posible por seguir conquistando victorias. Ustedes también lo harán. Pero no podemos hacer la política desde la irresponsabilidad. Bolívar, en Angostura. El año que viene, el 11 de abril, vamos a cumplir 200 años de la batalla de San Félix. Venimos de ser derrotados los bolivarianos en la segunda república. Las causas de la caída de la segunda república tuvieron que ver con que en la campaña admirable no dejamos retaguardia. Y se presentó un problema logístico. Y también de una desconexión por los libertadores no asumir las causas libertarias de los indios, de los negros. El libertador se fue a Jamaica sin ejército, sin recursos, con un debate sobre el proyecto político. Porque Bolívar planteaba la gran Colombia. Aquí nació Colombia, ahí en la ribera de Angostura. Porque Bolívar planteaba la libertad de los esclavos y los otros libertadores estaban en contradicción. Ahora, ¿qué hizo Bolívar? ¿Se asustó? ¿Se doblegó? No, reconstruyó el ejército con los indios, con los negros. Venció en Piar y subió los Andes en Alpargata y en Ruana. Nosotros somos los hijos de Bolívar. Y vamos a subir la cuesta que sea, tengan la certeza. Vamos a superar cualquier dificultad. Vamos a batallar. Vamos a mantenernos unidos y vamos a vencer. No crean ustedes que porque alguna dificultad se nos presenta, nosotros nos vamos a rajar en la batalla. Vengan a nosotros todas las tempestades. Vinimos para vencer. ¡Que viva el chavismo!